Colacao, con su receta secreta, mezcla única de azúcar, cacao en polvo, harina de trigo, cola malteada y otros ingredientes, nos ha endulzado la vida a varias generaciones. ¿Quieres conocer más sobre esta marca icónica? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Esta es su historia. Con la Cá. Es una fórmula que encumbraría su empresa. La bebida al principio se llamó Cacao Cola, pero para no tener problemas de derechos con Coca-Cola, le cambiaron el nombre por Colacao. En 1945 registraron la empresa Nutrespa para lanzar su producto estrella. Su eslogan era, mamá, dale esto a tus hijos mezclado con leche, que es bueno para la salud. El Colacao empezó a venderse como tal en 1946. Al año siguiente registraron en Las Gae la famosísima melodía de sus anuncios. Fue compuesta por Juan Marzorell. Otros dicen que el autor fue Jordi Dottras. Roberto Rizzo la cantó por primera vez en el programa de la cadena SER, Conozca a sus vecinos. Pero sobre todo se hizo popular al patrocinar el serial más popular de la cadena SER, Matilde Perico y Periquín. ¡Calla niño! ¡Pero si es que... ¡Te callas o te pego! ¡No, no, puta, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde Perico y Periquín. Por gentileza de Nutrespa, Sociedad Anónima. En 1962 se lanzó el primer anuncio de cine y televisión creado en los entonces famosísimos Estudios Moro. Desde ahora la empresa no pasará más a puros económicos. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. Marcharon de su fábrica de gracia a otra mucho mayor en la calle Lepanto de Barcelona. Desde 1963 se disputó el mercado nacional con Squeak, lanzado en Estados Unidos en 1948 pero con matriz suiza. Su baza era que se disolvía instantáneamente en la leche, lo cual no era tan fácil con el Colacao. Su factoría se radicó en la Penilla de Callón, Cantabria, donde todavía se sigue fabricando con una tecnología exclusiva. En los años 70 Colacao se presentaba en latas que nuestras madres utilizaban para guardar las legumbres. La marca también lanzó una colección de minerales, los tesoros de la tierra. Desde el principio Colacao relacionó su consumo con el deporte. En 1972 se convirtió en patrocinador del equipo olímpico español en los Juegos de Múnich. Su loema era el alimento olímpico. Su publicidad inundó España. Estaba por todas partes, en los TVOs de Bruguera, en las vallas publicitarias, en las revistas... Sus anuncios decían cosas como... Lo tomaba el futbolista para entrar goles. Lo toma el futbolista para entrar goles. Que los buenos nadadores lo tomaban. También lo toman los buenos nadadores. Y que si lo tomaba un ciclista se convirtía en el amo de la pista. Si lo toma aquel ciclista se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador... En los 90 la empresa lanzó por primera vez unas mascotas. Unos extraterrestres llamados los Cao Cao con el lema... Poder te dará. ¿Alguien se acuerda de ellas? Yo no. En sus spots televisivos participaron los personajes más populares. Para conseguirlos tenéis que coleccionar las zapifichas que hay en las etiquetas. Conchacuetos. Tenéis que coleccionar las zapifichas que hay en las etiquetas. De Colacao, ¿eh? Leticia Sabater. Xavier Sardá. Cada noche estoy en Marte, pero cuando vuelvo a la Tierra me relajo y me preparo un tazón de Colacao. ¡Qué sulín de Brick, eh! ¡Qué sulín! ¡Mira, mira! ¡Hola, guapa! ¿Qué? ¿Tomando Colacao, no? Roberto Carlos, Rivaldo y de Nilsson. ¡Sola que el inigrito de la África tropical! ¡Qué cuchiva no cantaba la cansa de Colacao! Edurne. A veces siento que estoy a punto de caer, pero no me rindo. Me levanto y vuelvo a empezar. Colacao cero. Yael, el niño surfista. Y tengo 10 años. Porque que seas pequeño no significa que no puedas hacer grandes cosas. Como quieras. Colacao. Arturo Valls. ¡Uf! Colacao calentito. ¡Cómo no! ¡Marchando a tu colgao! Y en los 2000 hicieron un par de anuncios con madres de deportistas. La madre de Dani Pedrosa. Dicen que lloro como un niño. ¿Qué queréis? Es un niño. Colacao alimenta su futuro. Y la de Rafa Nadal. He ayudado a mi hijo a ser feliz. Y esto para una madre sí que es ganar. Colacao alimenta su futuro. ¡Colacao! ¡Tu fiel amigo! En un momento con leche caliente. En los años 80 apareció una versión instantánea enriquechida con vitaminas que dejó de venderse a finales de los 80. Colacao Beat. Colacao presenta Beat. El colacao más rápido. A mediados de los 90 lanzaron una versión sin azúcar y con edulcorantes llamada Colacao Bajo en Calorías. Nuevo Colacao Bajo en Calorías. Tu Colacao. Que luego se llamó Colacao Light. Colacao Light. El sabor original con solo la mitad de calorías. Lo notarás. Y más tarde Colacao 0%. Soy el Colacao 0. Colacao a tope. Colacao 0. Todo el sabor cero azúcares añadidos. Después salió el Colacao con fibra. ¿A qué sabe la fibra? Esta a Colacao. ¿Y esta Colacao? A finales de los 90 volvieron a sacar una versión instantánea llamado Colacao Turbo. Nuevo Colacao Turbo. El único instantáneo hecho con Colacao. Y el Colacao clásico pasó a llamarse Colacao Original. Y una variante con fibras y cereales. El Colacao Complete. Tranquila. Ahora tienes un Colacao con fruta y cereales. Colacao Complete. El Colacao que completa su desayuno. Después llegó el Colacao Pepitas. Con pepitas de chocolate. Una línea de batidos de cacao. Colacao Energy. Nuevo Colacao Energy. El Colacao que se lleva. Colacao Energy. El Colacao que se lleva. Y otras variedades como Colacao Complete Líquido. ¿Y en cualquier sitio y a cualquier hora? ¡Ahora ya puedes! Y Colacao Galleta María. Colacao con Galleta María listo para tomar. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Boncima! ¡Nengliame! ¡Cao de cao! En 2015, después de 25 años vendiendo gaolegao en cacao, en China, Colacao anunció la venta de su participación a un grupo empresarial filipino. Ese año llegó un cambio radical a la marca. Las familias propietarias de Nutrespa dividieron la empresa en dos partes. y Dilia Futs, controlada por la familia Ferrero y liderada por Ignacio Ferrero. Y Adam Futs, propiedad de la familia Ventura. Los ferreros tuvieron problemas con el anuncio de su Colacao Shake, donde se comparaba la espuma del producto al cabello a lo afro de un negro. Llega el nuevo Colacao Shake para agitar tu mundo. Para no ofender con estereotipos raciales, decidieron cambiar su emblema e incluir a mujeres haciendo deporte. Y la canción primitiva fue adaptada por Manu Guish para no herir sensibilidades. Es un poco la canción del Colacao dos putos. Con Guitos ya había pasado por algo parecido. Tuvo que modificar la imagen creada por Juan Tudela, quitando la lanza, el ombligo y los labios gruesos del negrito, convirtiéndole en un personaje más acorde con los nuevos tiempos. La empresa quiso aclarar que ya no era un negrito, sino dos conguitos unidos. La pieza inferior representaba el cuerpo y la superior la cabeza. Actualmente la mitad de los consumidores de Colacao son adultos. Por eso, para seguir atrayendo a este tipo de público, la compañía ha lanzado dos nuevos productos. Colacao Noir, con sabor intenso. Hola, soy el nuevo Colacao Noir. Mucho gusto. Y Colacao Puro, el primer producto 100% cacao de la gama. Tras la pandemia, Colacao ha cambiado por primera vez en su historia el diseño completo del bote clásico. Se sustituyó su logo por la palabra gracias para homenajear a los colectivos que habían trabajado durante la crisis sanitaria. Si te ha gustado este capítulo, te sugerimos que veas nuestros vídeos sobre las impresionantes historias que hay detrás de Cacaolab o Danone. La bebida al principio se llamó Cacaocola. Cacaocola, pero, 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 su factoría, su factoría se radicó en la penilla de Cañón, Cantabria, donde todavía se quisiste. Su factoría se radicó en la penilla de Cañón, Cantabria, donde todavía se sigue fabricando con una tecnología exclusiva de Nutrexpa. ¿De Nutrexpa no va? A mediados de los 90 lanzaron una versión sin azúcar y con edulcorantes. A mediados de los 90 lanzaron una versión sin azúcar y con edulcorantes. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!